¡Suscríbete al canal! Es miércoles, el día en que les hago propuestas relacionadas para afrontar más bien problemas de salud o porque están a dieta o porque no comen carnes o porque esto o porque lo otro. Vamos a hacer un arroz vegetariano, un arroz aguadito, vegetariano divino. Les va a encantar. Entonces, número uno, enciendo la cocinita porque ya saben que hoy soy balazo para todo. Pongo un poquito de aceite, chorrito nada más y ahí vamos a trabajar una cebollita. Esta cebolla la voy a cortar en trozos, no necesito un corte tan fino. Así que voy a dividir en tres partes y luego corto. Miren que fácil. ¡San se acabó! Me encanta hacer esto. Miren. ¡Facilísimo! Bien. Entonces, ya saben lo de siempre. Me aseguro que el poquito de la sangre por todos lados y vamos a agregar la cebollita que recién corté. ¡Ah! ¿Cómo suena? Aquí hay percusión menor. En la cocina, ¿vean? ¡Qué rico! Ahora les cuento. Vamos a hacer media libra de arroz. Media libra de arroz es el equivalente a una taza de arroz en medida, ¿verdad? Y con eso es más que suficiente para unas cuatro o cinco personas dependiendo la porción que se vayan a servir. Porque, bueno, si están enfermitos no pueden abusar de las porciones. Tienen que ser moderados. Si están haciendo dieta, lo mismo. Si no quieren comer carne, pues ya ustedes van viendo qué les conviene más. Ya, por eso las porciones también se las dejo como que depende de cuánto se sirva, pero hasta por unas cuatro porciones. Mientras la cebollita se va poniendo traslúcida, transparentando, va tomando cocción. ¿Qué les parece si nos vamos a la lista de ingredientes de este delicioso arroz aguado vegetariano que yo sé que les va a encantar? Tírenme la lista, chicos. Entonces, necesitamos para el arroz aguado vegetariano un poco de aceite, una cebolla en trozos, tres dientas de ajo picados. Vamos a necesitar también una chiltoma en trozos, media berenjena en tados, es decir, grandecito, ¿no? Una hoja de laurel, una taza de arroz lavado y escurrido, 625 mililitros de caldo de vegetales. Y por otro lado necesitamos cuatro tomates pelados y picados, media taza de zanahoria en cuadritos, achiote diluido al gusto, sal y pimienta, 120 gramos de champiñones, 120 gramos de vainitas verdes. Esas las voy a dejar opcional. Yo hoy no las traje, pero se las dejo opcional. Una taza de frijoles cocidos y media taza de perejil picado. Bueno, leída que fue la lista de los ingredientes, pareciera que fuera mucho, pero en realidad, fíjense que son ingredientes muy fáciles de conseguir. Vamos a poner la taza de arroz, que ya la tengo yo lavada y escurrida. Y mezclamos bien con la cebollita, que ya estaba traslúcida, evidentemente. Y le damos apenas un ligero tostado. ¿Qué va a pasar? Que como yo el arroz lo tenía lavado, con anticipación fue secando un poco. Entonces, el proceso de semi tostado va a ser mucho más rápido que cuando usted lo acaba de lavar y lo pone, porque entonces tiene que haber un proceso de deshidratación, es decir, de eliminación de líquido, para que empiece a tostar. En este caso, no va a ser así, porque yo, como les digo, ya tenía rato de haberlo hecho. Entonces, vamos rapidito a agregar el caldo de vegetales. Ustedes saben que los caldos de vegetales se hacen cuando ponemos a cocer que zanahoria, que papa, que chayotitos, lo que usted tenga. En este caso, era de chayote, zanahoria, papita, qué rico. Cuando, por ejemplo, voy a hacer algunas cocciones en las que me quede el caldito como un remanente, entonces lo guardo y ahí está ya la función. Ahora, ya que pusimos eso, voy a aprovechar para ponerle, porque este arroz es muy diferente al arroz aguado que preparamos nosotros, que es con carnes, con pollo, con cerdo, con lo que usted tenga, o pescadito. Vean, hoja de laurel. Como dicen las abuelas, se le echan la cebolla, hojita de laurel. Se saca de la cazala cuando se vende a comer. Voy a darle un toquecito de achiote, porque yo no quiero que este arroz me quede pálido. Remuevo, porque ya lo tengo diluido y ustedes saben que se asienta, es una masa al fin, y entonces se asienta un poco. Voy a ponerle solo un poco lo necesario para que me gare colorcito el arroz. Y ahí está el toque, miren, a su máxima expresión en cuanto a colorante vegetal en gastronomía nicaragüense. Le ponemos ajito, porque esto va a ir bien saborizado con todos los productos naturales maravillosos que ya tenemos nosotros. Bien. Entonces, vamos a agregarle un poco de sal. Ya vamos a ir sazonando. Sin embargo, al final hay que ratificar el punto de sal. Y miren qué rico. Miren, muchachos, para la dieta. ¿Qué dicen? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Están calladitos hoy? Y ahí mismo están calladitos. Está atento mismo. Bueno, removemos aquí. Miren qué rico. Y les cuento que aquí vamos a usar los champiñones o los hongos como la proteína. Y por otro lado vamos a usar otra suerte de ingredientes. Los frijoles, por ejemplo, van a estar aquí presentes. ¿Qué les parece si mientras esto va dando punto de cocción nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo? Aquí sigo como siempre feliz y contenta. Miren, esto es una berenjena. Voy a utilizar solo la mitad. Ya la tengo lavadita. Sin embargo, esto hay que ponerlo en remojo con sal para que suelte el amargo. Voy a hacer unas especias de daditos, nada más, para hacer ya la parte del remojo que les comentaba. Fácil de hacer esto, miren. Ahí estamos. Esto lo pasamos a un recipiente apropiado, como este que tengo yo aquí, ¿verdad? Le agregamos agua. Miren qué fácil. Le agregamos sal. Y lo dejamos reposar unos minutos. Esto es para que, como les digo, suelte el amargor. Luego, esto se lava bien y se le da una secadita y ya lo tenemos listo para utilizar. Bueno, voy a poner esto por aquí. Y voy a aprovechar para ir rallando tomate. Tengo tomate aquí, vean. Entonces, pueden picarlo, pero resulta mejor rallado. Qué rico se ve. Este tomatito rallado va a ir directamente a la ollita. Esto le va a aportar un poco más de líquido. Le va a aportar también un poco de color y, por supuesto, sabor. Este tomate está como naranjita, es decir, no está totalmente maduro. Por tanto, tiene más acidez que un tomate maduro. Evidentemente. Sigo en la ralladera. Miren qué bien. Voy a poner esto aquí por mientras. Ralle, que ralle, que ralle. Miren qué bonito. Fácil, práctico y delicioso. Con pocos ingredientes y grandes resultados. En realidad, son ingredientes que tenemos muy comúnmente en nuestros hogares. Excepto, pues, por los hongos o champiñones. Pero lo demás es cosa de que siempre tenemos. Entonces, voy a aprovechar para incorporar. Miren. ¡Ah, qué rico! Me encanta. Y, además, le voy a poner la zanahoria, que necesita más tiempo de cocción, por supuesto. Entonces, la tengo así cortada en cuadritos. Media taza, más que suficiente para esta receta. Vamos a remover. Miren qué rico. Qué rico se ve. En serio. Bueno, mis amores, si quieren llamar, ya saben que estoy en el 22. 70, 75, 52, 22, 70, 75, 56. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con estos otros dos tomates? Los vamos a cortar. También en cubos, que va a ser el corte que vamos a utilizar para esta receta. Miren. Fácil, sencillo. Lo bueno de esta receta es que mientras se va cocinando el arroz, usted está haciendo la preelaboración de lo demás. Miren qué divertido y delicioso va a ser probar esta receta. Ahí vamos. Qué fácil que es esto, en serio. Para la gente que no quiere consumir carnes, que quiere otras opciones, esto es perfecto. Miren, ya lo tengo listo. Voy a pasar también el juguito. Qué sabroso. Mientras, limpiamos. ¿Cuánto me queda ahorita, muchachos? Bien. Ya saben, todo limpito. En orden. Y voy a pasar esto para acá. Ahora, si necesitan más agua, tengan siempre a mano un poquito, en caso que se les reseque un poco el arroz y lo quieran más acentuado, lo que es la parte del aguadito. Miren qué bonito está el color. Es una maravilla de receta, vean. Es una maravilla. Bien. Entonces, nos vamos a ir a un corte y ya vuelvo. Vamos a lo que vamos a seguir cocinando. Vean ya la ropa, bastante cocinado. Le falta un poquito para que reviente. Entonces, voy a aprovechar para ir preparando la chiltoma. La chiltoma puede ser roja, puede ser verde, amarilla. La que tenga, no se complica por los colores, claro. Entre más combine los tonos, es mejor. Ya les contaba que las vainitas verdes o ejotas, según usted la conozca, que, miren, no la encontré. Fui a buscarla hoy en la mañana y no ayer. Entonces, no la voy a omitir. Pero si usted la quiere agregar, es el momento en que lo debe hacer. Ya cuando el arroz empieza a ablandar. Entonces, miren, bonito los cortes, divertidos. Y por aquí tengo perejil. El perejil, hay que picarlo. Pero como yo, si se fijan, yo lo manejo en agua. ¿Por qué lo manejamos en agua? Porque de esa manera, él se revitaliza. Es como cuando tiene la lechuga y se ve toda, así, ya saben, apulismada, que no quiere nada. Usted viene, toma agua fría, la pone un ratito, unos minutos, y se vuelve crocante, toma color. En fin. Voy a sacarlo un poquito porque está húmedo. Y vamos a empezar a incorporar los otros ingredientes. Miren qué bonito. Es una tarea bien fácil. Ahí estamos. Entonces, la berenjena, ya la vamos a incorporar. Ya van a incorporar la berenjena para dar paso a esta receta. Regálame, David. Gracias, amor. Entonces, miren, ya está escurrida, se volvió a enjuagar y se le secó un poco. Eso es todo. La incorporamos aquí. Y luego, vamos a ir poniendo tomatito. Esto también le va a dar más jugosidad a la rosa ahorita. Ustedes saben que el tomate, pues, tiene líquidos. Miren cómo va cambiando la estructura de esta receta. Qué maravilloso. Y por otro lado, le voy a poner una taza de frijoles cocidos. Frijoles, hierro, fibra, en fin. Muchos nutrientes. Fijoles, frijoles, negros, los que tengan. No se esté matando. Ya les he dicho yo que no hay por qué preocuparse. Si no tenemos algo, pues, buscamos cómo reemplazarlo. Algo que sea simil, que tenga cierta relación. Eso es lo importante en cocina. Vean cómo va este arrocito ya. Me encanta. Si usted le quisiera poner, por ejemplo, un toque de hierbabuena, un toque de culantro, de albahaca, de orégano, podría hacerlo. Aunque ya lleva su hojita de laurel. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el orégano. Se lo voy a poner. No está en la lista, pero puede hacerlo. Miren, orégano. Ay, qué rico. El aroma, el sabor que aporta el orégano, además de sus nutrientes, por supuesto. Y ya a esto, miren, le vamos a agregar chiltoma. Ya me vieron que la corté recién. Y le vamos a agregar, en este caso yo tengo champiñones de lata porque me los llevaron de regalo y yo nada pierdo. ¿Verdad? Pero si usted compra en su estado natural, pues también puede utilizarlo. Son 120 gramos. Miren qué bonito, qué divertido este arroz. Aquí vamos a ratificar punto de sal. Vamos, rapidito. Le voy a poner pimienta también. Entonces, un poquito de pimienta. Y le vamos a agregar perejil. Tengo una llamadita. Muy buenos días. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Aló. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, amor. ¿Y usted? Le llamo a Echinandega. Oh. Y le doy un favor. Cuénteme. Una opción del pescado seco para este tiempo. Ah, sí. Mire, lo que pasa es que está bastante caro, al menos en Managua, hacer esa receta, un ojo de la cara a la mitad del otro. Exactamente. Está carísimo. Está carísimo. Pero, si usted quiere, la receta la puede encontrar en mi canal de YouTube, María Estérnica Sazón. Ahí encuentra el arroz aguado con, ¿cómo es? Gaspar seco en arroz aguado, se llama la receta. Gaspar seco en arroz aguado. Si lo quiere hacer el arroz seco, pues simple y sencillamente le pone menos líquido, le queda el arroz voladito con el Gaspar, pero es el mismo proceso. La única diferencia es que uno lleva más líquido que el otro. Así que se la recomiendo mucho. La otra forma de hacerlo es entomatado. Entonces, hace todo el proceso de desalación del pescado y primero en agua fría, lo deja unos 10 minutos, le bota esa agua, le envuelve a poner agua, lo hace tres veces y después lo pasa por agua hirviendo unos minutitos nada más. Y ya una vez que enfría, lo desmenuza, lo separa de las espinas y ya. Buenos días, ¿quién nos llama? ¿De dónde nos llama? De Managua, de Andemá. ¿Con quién tengo el gusto? Con José. ¿Qué tal, Josecito? ¿Qué te parece la recién? Quiero decirle algo. Yo nunca había visto un arroz aguado vegetariano. Ya ves pues. Yo estoy acostumbrada a comerlo así, normal, pero verlo ahora con frijol y todo eso. Sí, mira amor, la comunidad que opta por las propuestas vegetarianas tiene muchas preparaciones como estas y son maravillosas porque está cargada de nutrientes, tiene prácticamente el mismo valor nutricional que si haces algo con pollo, con cerdo, con res, con pescado. Entonces, acuérdate que la incorporación de los vegetales también tienen carbohidratos, tienen proteínas vegetales. Sal, buenos días, ¿quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Se cayó la llamadita. Miren, voy a echar un poquito de sal y como les dije, como yo quiero que quede un poquitito más líquido, le voy a poner un poquito más. Ya si tiene caldo de vegetales, que fue lo que usé al inicio, bueno, si no, utilice un poco de agua, no pasa nada. Siempre le va a quedar delicioso. Bien. Ahí. Ya prácticamente terminamos la receta del día de hoy, que maravillosa. Miren, esta receta les va a encantar. Buenos días, ¿quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, la llamo Diocotán, Nueva Segovia. La estoy viendo en estos momentos. Ay, tan linda, ¿cómo está mi amor? ¿Su nombre? Silvia María López, soy inocente, televidenta soy, a la hora que usted va a comenzar el programa me vengo a sentar para verla. Ay, tan linda. Besos, abrazos, querendones, que esté bien, que Dios me la bendiga. ¿Le gusta la receta? ¿Ya cortó? Bueno. Mi amor, bello, le mando un abrazo a toda la gente de Ocutal, a toda la gente de toda Nicaragua. Toma mi corazón, te lo paso. Muchas gracias. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y ya vuelvo. Me dejaron con tanten, tantan. Entonces, mis amores, está yendo para otro lado, ¿verdad? Este, miren, el arrocito va de película. Fíjense que es maravillosa esta receta, prácticamente ya la tenemos lista. Si quieren llamarme ahorita, ya lo saben que lo pueden hacer. Le voy a bajar la llama un poquito y quiero que vean el reventado del arroz. Vean, qué exquisitez, en serio. Si lo ven ahí, sí, ¿verdad? Se mira divino. Perfect 20, expect 20, delito 20, como digo yo. Bárbaro de apellido brutal. Bueno, entonces vean, ¿qué otras opciones tienen con este tipo de arroz? Si ustedes quieren, de momento le pueden incorporar chayote, papa, le pueden incorporar ayote. El ayote está cargadito de nutrientes. Y es de los vegetales más importantes para los niños cuando ya entran en el proceso de alimentación. Hacerle un chayotito al vapor o cocidito, majadito. Y el niño va aprendiendo a degustar esos sabores maravillosos. Buenos días, ¿quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, María Esther. Buenos días, mi amor. ¿Con quién hablo? Hablo con María Esther, ¿o qué? Sí, mi amor. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, con Esperanza, de Mendoza. ¿Esperanza? De Ciudad Arillo. ¡Oh, y es la cuna del poeta universal Rubén Darillo! ¿Cómo está? Aquí estamos bien, viendo sus recetas diarias. ¿Verdad? Miren, para que no digan que no podemos comer rico si no hay carne. Hay gente que piensa que si no come carne no come sabroso y no se nutre bien, pero no es cierto. Miren qué delicia esto. Un abrazo para usted, Esperancita, que Dios me la bendiga, que esté bien, igual a toda la gente de Darío. Mi abrazo ahí en Matagalpa. ¡Oh, qué cosa más linda! Vean, yo aquí estoy sirviendo, miren, esta deliciosa receta. Y vean, ahí los frijolitos. Ustedes pueden apreciar los frijolitos, la berenjena, el tomate, la chiltoma, la zanahoria, por supuesto el perejil que aporta mucho hierro. Y todo lo que es verde, fíjense bien qué tan importante es, todo lo que es verde contrarresta enfermedades degenerativas. Digamos, yo por ejemplo, tengo serios problemas con los huesos, son enfermedades degenerativas. Entonces, yo tengo que consumir este tipo de cosas bastante para estar más protegida con mi defensa arriba. ¡Buen día! ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? ¡Ticuantepe, amor! ¡Ticuantepe! ¡Puye! ¿Por dónde está el choco bien? ¡Isabel Flores, Ticuantepe! ¡Pan admiradora suya! ¡Ay, tan linda! ¿Me pasaste al perejil? Sí, bueno. Mi amor, velo, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¡Isabel Flores! ¡Misael! ¡Isabel! ¡Ah, mi amor! ¿Cómo está? ¿Qué le ha parecido el programa de hoy? ¡Excelente! Me encantan sus recetas de comida. ¡A mí me encanta que a usted le encante! ¡Ya hicimos una! ¿Cuál hizo? ¡Hicimos la del guiso de tomate, riquísima! ¡Ah, sí! ¡Otro nivel! ¡Ah, de tu cuantete! Bueno, mi amor, me alegra que estemos en contacto, que esté disfrutando estas recetas, estas propuestas maravillosas, sobre todo hoy miércoles, que consiento a los que quieren hacer dieta o a los que están enfermitos, que necesitan alimentación más liviana. Bien, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Aquí tienen el delicioso arroz aguado vegetariano, fácil de preparar, a bajo costo. Y por otro lado, con un poder nutricional que les va a levantar el alma, el cuerpo, el espíritu, y se van a sentir muy bien. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, y esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Los dejo con esta maravilla de estampa del arroz aguado vegetariano. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!